hola gente creativa bienvenidos a mi canal el arte de julieta yo soy julie y continuamos con los diseños de navidad en esta oportunidad vamos a hacer un macetero muy sencillo ya lo hemos hecho anteriormente pero le vamos a dar el toque navideño con esta flor de navidad o con esta planta de navidad conocida por todo el mundo si vamos a arreglar una planta de navidad porque no le damos el complemento con nuestro macetero hecho a mano de macramé el complemento ideal para regalar en esta navidad si vas a regalar una planta regalala ya lista en su macetero mira qué detalle más bonito y cuando pase la temporada navideña lo pueden utilizar para poner su planta favorita y recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho y darle la campanita para que recibas todas las notificaciones de mis vídeos estamos en fin de semana de descuento hasta el 26 de noviembre te voy a dejar en la cajita de la información el enlace que te lleva directamente a mi tienda de etsy tengo todos mis productos rebajados y si vives en españa vas a tener el envío totalmente gratis 20% de descuento en todos los artículos en mi tienda de etsy voy a dejar en la cajita de la descripción el enlace disfruten del vídeo para la elaboración de este macetero vamos a utilizar cuerda de algodón de 3 milímetros y 2 metros de cuerda de algodón de 2 milímetros principalmente vamos a utilizar cuerda de algodón de 3 milímetros pero también lo pueden hacer con la cuerda que tengan disponible o contrapillo voy a cortar 8 cuerdas de 2 metros y medio cada una 8 cuerdas de 2 metros y medio cada una voy a meter todas las cuerdas por esta argolla metálica meto todas las cuerdas por la argolla metálica que queden todas las cuerdas del mismo largo y luego voy a hacer con una cuerda de un metro un nudo mágico dobló formando una u la pongo sobre estas cuerdas y comienzo a darle la vuelta a todas las cuerdas y que en las cuerdas pegaditas y cuando ya me queda un poquito de cuerda voy a meter la punta por este bucle citó que me ha quedado aquí y ahora voy a tirar por la puntita que me había quedado en la parte de arriba y corto las los trocitos de cuerda cuando ya tengo listo entonces el digamos el enganche de nuestro macetero ahora vamos a comenzar a hacer nudos en espiral vamos a tomar cuatro cuerdas aproximadamente 15 centímetros y comenzamos a hacer el nudo en espiral tomamos la cuerda de la izquierda la pasamos por encima de las dos centrales la de la derecha que ahora está por encima de la que acabo de llevar a la derecha la voy a pasar por detrás de las dos centrales y las voy a sacar por el bucle y el procedimiento lo voy a repetir seis veces el de la izquierda lo pasó por encima de las dos centrales el de la derecha por detrás y tiro van dos veces 3 4 5 y 6 como pueden ver se ha hecho el espiral solito se ha hecho el nudo en espiral solito miren y esto lo voy a repetir cuatro veces bueno cuando ya lo he hecho miren lo he hecho cuatro veces ya tengo la primera parte de mi macetero ahora voy a calcular la misma distancia que he dejado en la parte de arriba desde el nudo hasta los nudos en espiral y voy a repetir el nudo en espiral pero voy a tomar dos cuerdas de 12 cuerdas del otro y comienzo a hacer de nuevo nudo en espiral midiendo aproximadamente 15 centímetros ahora miren voy a dejar más o menos esta misma distancia y voy a hacer acá de nuevo nudo en espiral voy a tomar dos cuerdas de un nudo dos cuerdas del otro y comienzo a hacer el mismo procedimiento que hice anteriormente hacer seis nudos que me van a formar una espiral 4 5 y 6 ya tengo mi primer nudo aquí con estos y aquí están y esto lo voy a volver a repetir por todo el diseño tres veces más bueno miren ya lo bonito que se empieza a ver este diseño ya tiene acá el nudo en espiral nudo en espiral y ahora a la misma distancia voy a hacer nudos planos voy a hacer una cadenita de nudos planos de 5 nudos vamos a ver 5 nudos porque aquí decido hacer nudos planos porque debo pensar que cuando ya voy a colocar la maceta el nudo plano queda mucho mejor que el nudo en espiral entonces voy a hacer tres nudos tres cadenitas más de nudos planos como éste y luego a la misma distancia vuelvo a repetir los nudos planos tomando 22 cuerdas de este lado dos cuerdas del otro y ya entonces vamos a cerrar nuestro diseño voy a hacer las cadenitas de nudos planos para entonces cerrar ya como dos de uno dos del otro y hago tres cadenitas más de nudo plano bueno ya que he terminado la cadenita de nudo plano miren cuatro cadenitas de nudo plano y voy a repetir el diseño en la parte de abajo aproximadamente 10 centímetros más abajo voy a hacer una cadenita de nuevo de 5 nuditos de nudos planos y entonces ahora es cuando unos centímetros más abajo voy a cerrar el diseño esa distancia entre este nudo y el cierre del diseño la debo dejar dependiendo siempre del lo grande de nuestra maceta como este diseño es para una maceta pequeña no debe quedar mucha distancia pero si voy a meter una maceta grande la distancia entre este nudo que es el último y el nudo que va a cerrar la maceta si es una maceta grande debe quedar mucha más distancia si es una maceta pequeña puede quedar menos distancia debo calcular el nudo debe quedar por un lado de la maceta más en la distancia entre el nudo y la parte más baja de la maceta y la distancia que le voy a dejar a donde voy a hacer el nudo que va a cerrar la maceta para que no nos quede esto pegado a la parte más baja de la maceta o nos quede por debajo de la maceta voy a hacer la cadenita de nudos planos voy a cerrar en la parte de abajo con un nudo mágico y les enseño entonces como voy a colocar la plantita con mucho cuidado bueno ya miren le he terminado de hacer las dos cadenitas de nudos planos en la parte de abajo es cerrado con un nudo mágico y ha soltado un poquito las flecos y les voy a enseñar ahora la plantita miren una plantita de navidad y miren tiene acá el envase como viene cuando se compra y aparte he comprado este mire qué bonito tiene colores rojo amarillo verde y voy a meter dentro la plantita para que a la hora de regar solo le pongo un poquito de agua y no se va a salir porque este envase no tiene agujerito y ahora entonces lo voy a meter en el macetero lo tengo que meter con mucho cuidado para que no se me maltraten las hojitas trato de buscar este por ejemplo este agujero es más grande que este entonces por ahí la voy a meter y con muchísimo cuidado para que las hojitas no se maltraten mucho 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 cuidado esto a mí me duele cuando una hojita de ésta se dobla y como me duele bueno con mucho cuidadito mucho cuidadito vamos metiendo la plantita y bueno ya está cayendo poco a poco muy bien y ahora voy a sacar las hojitas miren saco las hojitas con cuidado que no se maltraten las que están dobladitas busco por donde las tengo que sacar ya está terminado ya está en las hojitas casi en su sitio y les enseño entonces ahora cómo se ve el macetero ya colgando que les ha parecido esta idea a mí me parece que está genial si vas a hacer un regalo una flor de navidad una planta de navidad que en todas las casas seguro que tienen una que mejor que regalarla en su propio macetero me parece que está muy muy bonita te recuerdo que estoy en fin de semana de descuento en mi tienda de etsy te voy a dejar en la cajita de la descripción el enlace tengo todos los productos con 20 por ciento de descuento y si vives en españa el envío es totalmente gratis también te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y darle a la campanita para que recibas todas las notificaciones de mis vídeos estoy haciendo muchas ideas para decorar en navidad y si aún sigues ahí es porque te gustan mis vídeos te voy a dejar de este lado el enlace para que veas otras de estas ideas de navidad que están divinas y de este lado te voy a dejar el enlace para que me sigas por mi instagram por ahí publicó vídeos también por instagram tv también publicó vídeos publicó imágenes y publicó muchísimos tips de decoración y diseño con macramé nos vemos en el próximo vídeo besitos chau